Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Twisted Fate, vamos contra Víctor a la línea de medio Y bueno, tenía ganas de traer al mago de las cartas, el tipo de la baraja, porque básicamente considero que es uno de esos campeones Por cierto, voy a poner aquí el vaqueo, como veis no tengo ni maestría, ¿vale? Lo juego poco, más que nada porque, bueno, ya lo iremos diciendo porque lo juego poco Pero bueno, quería subir a Twisted Fate porque es uno de esos campeones ideales, creo que es el mejor campeón para aprender a jugar la midlane, ¿vale? Y últimamente estáis en los comentarios preguntándome por muchos campeones para aprender, para no sé qué, quiero subir, no sé qué Lo que creo que es principal a la hora de aprender una línea, ¿vale? Es aprender las bases de la línea, no aprender un jugador Ni hacerte main o one trip pony de un jugador y ser súper bueno con ese y demás, ¿vale? Entonces traigo a Twisted Fate básicamente por eso, porque es uno de los midlaners más completos, ¿vale? Sí que es cierto que al principio pega poco, ya sabéis que al principio Twisted Fate es un poco rollo mago de apoyo, ¿vale? Empezamos siempre de la misma forma, carta roja los minions de atrás, ya sabéis que pega en zona, ¿vale? Y así ayuda a que pusheemos rápido o a que si el tío pushea, como estáis viendo también, pues le aguantemos la oleada, ¿vale? Y vamos farmeando tranquilamente Una cosa que tenéis que tener clara en Twisted Fate es que es un mago de farmear, ¿vale? No es un mago de asesinar en el early ni nada Su fase de línea es básicamente sobrevivir y farmear todo lo que pueda, ¿vale? Es un campeón que al principio pega muy poco, pero que escala muchísimo en el late Y eso es lo que os he dicho, ¿vale? Es una especie de mago de apoyo Y luego en el late se convierte en una especie de asesino de puta madre, ¿vale? O sea, cuando tienes full build, metes una carta de stun amarilla a alguien y le quitas 50% de la vida o más, ¿vale? Así de sencillo Pero bueno, vamos a ir pusheando esto, voy a echar aquí una cartita Se ha llevado ahí bastante mejor trade, evidentemente es un victor Es lo que os he dicho, ¿vale? A la hora de tradear Cualquier mago tiene más daño que tú, ¿vale? Evidentemente hay líneas más fáciles, más difíciles, como con todos los picks, ¿vale? Voy a guardear, no vaya a ser que venga ni Dalí Por cierto, está mirando Niño, que yo también puedo pegar un poquito, ¿eh? Bueno, ahí más o menos le he devuelto el trade, no está mal Me viene bien que juegue así de agresivo, ¿vale? Porque él va a gastar muchísimo maná Y mientras tanto yo tengo la carta azul, que ya lo sabéis Me devuelve maná, ¿vale? Si tiro la carta azul con la W, me devuelve maná La roja pega en zona Y la amarilla estunea Vamos sacando maná y ya está Y básicamente de eso se trata Twisted Fate, ¿vale? Entonces viene muy bien Porque te enseña ya desde el principio A gestionar tu maná A gestionar cuando tienes que pushear con la carta roja Cuando tienes que guardarte una carta amarilla Para a lo mejor un gankeo con un trade Entonces va muy bien por eso Porque desde muy al principio Te obliga ya a que pienses estas cosas, ¿vale? Cuando es mejor pushear Cuando es mejor sacar sustain Cuando es mejor tal, ¿vale? Entonces eso es una cosa que viene muy muy bien Cuando estáis aprendiendo a jugar, ¿vale? El tema de jugar con la oleada Decir, venga, ahora voy a pushearla Ahora voy a hacer esto, ahora lo otro Ahora me voy a quedar un poquito atrás Recogiendo maná, ¿vale? Como estoy haciendo yo ahora Pongo el azul Y pum, va No me interesa pushearle mucho Porque he visto que Nidalee es Diamante 3, ¿vale? Y es main Nidalee De estas que solo juega Nidalee Y seguramente Quiera darle la línea a este señor Más que nada porque abajo ya se le acaban de dar Han pillado doble kill, ¿vale? Cuidado con eso Tienen un Varus y una Lux, ¿vale? He estado a punto de ponerme de hechizo invocador En vez del Fantasmal El... El Cleanse, ¿vale? Para quitarme algo de CC Porque si os fijáis Con tu vida, niño Y no le he dado ninguna de las cartas Ya es malapata Si os fijáis Tiene el CC en todos los campeones, ¿vale? Y así un poco... Venga, me la voy a jugar Para tener más movilidad Y ya está Pero bueno, por lo general Twisted Fate lo podéis llevar con Cleanse De hecho, tengo un vídeo hecho Con Cleanse de Twisted Fate Os lo recomiendo Lo podéis llevar con Ignite Si veis que tenéis una línea fácil Lo podéis llevar con Fantasmal O el Exhaust, ¿vale? Bueno, y el Teleport La verdad que la mayoría de... De Summoners le vienen bien Pero bueno, básicamente El Cleanse cuando hay mucho CC En este caso vendría bien El Fantasmal cuando es eso Hay muchos personajes squishy Vais a necesitar perseguir y demás También es el caso en esta partida Porque hay cuatro personajes squishy Si no tienen tanque, ¿vale? Me lo he puesto más que nada por eso Por ir un poco greedy Puede que la cosa salga mal Pero bueno, ahí me... Me ha riegado yo, ¿vale? Podría venir Evelyn Pero no me está haciendo ni caso Porque este tío Sin mana Es un... Es un gankeo free Pero bueno, por lo general No debéis pegaros en uno para uno ¿Vale? Contra nadie Por lo general Porque os la van a liar Normalmente Pero es eso Al principio, pues eso Te centras a subir a nivel 6 Farmea, ¿vale? Y cuando puedas Pillas y tiras un teleport De estos con el ultimate Ya sabéis que Ya no es global Antes lo era Pero bueno Subiendo los niveles Mierda ¿Vale? Perfecto Una roja para limpiar rápido ¿Veis? Y ya está Te quitan la presión de arriba Rápido Vale, tengo nivel 6 A ver qué podemos hacer Esto es muy importante, ¿vale? Siguiente punto importante Te obliga con su ultimate A que estés todo el rato pendiente Del mapa, ¿vale? En plan, a ver si puedes Aprovechar alguna ocasión Voy a intentar gankear Allá abajo Que se están pusheando Vale, me han puesto un ward Malo Me están viendo seguramente Pero voy a intentar Igualmente Vale, tengo Vale Aquí, por ejemplo Habría tepeado Si mi equipo me sigue Pero si os habéis fijado Tanto Twitch como Lulu Se han quedado farmeando atrás ¿Vale? Si yo tepeo ahí Me van a hacer un bukaquete tremendo Y me van a bustear Antes de que pueda pasar nada Entonces Tampoco suicide ¿Vale? Si tú pingueas que vas Y el equipo no te sigue No vayas Porque Da igual que puedas Entrar ahí y meter el stun Te van a bustear Punto final Sinceramente Creo que si hubiesen Pusheado y se hubiesen pegado Eso era doble kill Para nosotros De free Pero bueno No pasa nada Vamos a ir recuperando Un poquito de mana Como veis Víctor acaba de subir El láser ¿Vale? Entonces Nos va a meter mucha presión A partir de ahora Víctor es un campeón Que me ultradea totalmente ¿Vale? O sea A partir de nivel 6 Tiene un ultimate Que me folla vivo Vale Cuidado aquí Con el láser Vamos a jugársela Vale Bien Voy a darle un toque a este Porque el otro lo he perdido Pegué la torre Y para mí Perfecto Bueno No vamos mal de farm ¿Vale? Deberíamos perder un poquito Porque por lo general Este hombre nos va a meter Mucha presión ¿Vale? Pero bueno Si viene Evelyn Yo creo que con el stun y tal Lo busteamos también Voy a ir preparándome ¿Vale? Para tener algo de maná En la pelea Mierda He tenido que gastar ahí la carta Vale Están gankeando arriba Ha muerto Renekton Una putada Debería ganar esa línea Sin problema Renekton Sinceramente ¡No lo pierdas! Vale Perfecto ¡Uf! Casi lo pierdo Vámonos de aquí 900 pavos No tengo para nada Debería quedarme hasta que tenga 1600 Ven por favor Vale Se está haciendo el blue Supongo que no me lo va a dar ¿Vale? Es el primero de hecho No, es el segundo ¿No? Es el segundo No sé Pero no me lo va a dar Ya me lo veo venir Además Evelyn es de esos campeones Que Necesitan mucho mana en la jungla ¿Vale? Voy a ir Vale, se la he hecho Voy a poner un ward por aquí Quizá podemos TP'ar arriba Y sacamos una asistencia o algo Vale, está muerto No lo voy a gastar ¡Hostia puta! Voy a tener que gastar flash ¿Eh? Vale Este tío debería morir ahora ¿Vale? No tiene ultimate No nos puede boostear Si gankean Vamos a intentar Vaitarle un poquito ¿Vale? Y que venga Evelyn Y lo reventamos Es que ahora tengo muy poca vida Me ha dado con el rayo Ahora no puedo Compañera Porque aunque no tenga Entre la E y la Q Me va a matar ¿Vale? No puedo Se lo voy a escribir Es que Ha tenido oportunidades Para gankearme ¿Vale? O sea, ha tenido Un huevo y medio de oportunidades Está bien porque ha ido arriba Han conseguido una kill Y sigue siendo worth ¿Vale? Pero no me la voy a jugar Le voy a decir que no tiene ultimate ¿Vale? Para que sepa que esto es una free kill O sea, no Vale Después nada No tenía mana Ni ultimate Ni nada Bueno, ahora cuando venga de ¡Uh! Vamos No me llega al círculo todavía La putada es que ha muerto Luru Pero bueno Venga, perfecto Me voy a hacer la vara de las edades ¿Vale? Básicamente porque tienen un montón de daño ¿Vale? Entonces Si me pillan Y mucho CC Si me pillan Necesito sobrevivir como sea Y la mejor forma es tener algo de vida Aparte del Zonias Que me lo voy a hacer Evidentemente Pero bueno Creo que va a ser de lo mejor Para hacerme de core en esta partida A ver Voy para arriba Campeón Dale caña Dale caña al mono Está muerto ese burgot Tenemos carta amarilla Thunderlord Perfecto Si señores Además me he llevado yo la kill De puta madre Vale Volvemos para medio Como veis Es lo que os he dicho Es un mago Que te obliga mucho A mirar el mapa Entonces Lo primero que os he dicho Para empezar Te enseña a controlar la oleada A gestionar el maná ¿Vale? Y a saber cuando meterle el CC Para los ganqueos y demás ¿Vale? Entonces Viene muy bien Porque te enseña perfectamente Cómo manejar una oleada Que es de los conceptos Más básicos Que tenéis que aprender Cuando jugáis a este juego ¿Vale? De segundas Te obliga a estar mirando Constantemente el mapa Porque Tu ultimate Es un ultimate De movilidad global Entre comillas Porque En último nivel Si que tiene mucho más rango No es global ¿Vale? Pero casi Vale Está viniendo Y este tío no tiene ultimate ¿Eh? Creo que ha sido demasiado obvio He ido a dar al flash ¿Vale? Pero me acabo de acordar Que lo había gastado antes A ver si me pega Vale Se ha ido para abajo la otra Ok Va a gankear abajo Esto puede salir bien Perfecto Vete de ahí Lulu Vete para atrás Ya has hecho el trabajo No Qué manía de quedarse A dar kills De verdad Bueno Ha sido una doble kill Está bien ¿Vale? Pero Esa kill no debería Habérsela dado Vale Este tío me va a cerrar Por aquí Seguramente ha puesto Un guarda aquí ¿Vale? Me está viendo Así que cuidadito Avishamonte Míralo Bueno Me va a hacer perder minions No pasa nada tampoco ¿Vale? Ya os he dicho Que la función de Twisted Fate Es eso Farmear Dale caña niña ¿Pero por qué no le entra? La madre que la parió Ahora yo no puedo hacer nada Lo suyo es que ella entrara Que estaba full vida Voy a acercarme Porque todavía la mata Lo suyo es que ella iniciase Porque estaba full vida Entonces el burst Se lo lleva a ella Y no la mata Entonces ahí entro yo Con mi CC La CCamos Y lo matamos Pero si me dejas a mí entrar Hija ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Dios mío! Podría haberse la liado Si tuviera un poco más de vida Yo me piro de aquí El de... Ya no tiene más Si ella hubiese entrado Tío O sea es invisible Puedes cankear free No sé por qué Está jugando de esta forma Tío Me tiltea Pero bueno Básicamente habría gastado Las habilidades en ella Entro yo Le meto el CC Evelyn lo revienta Y yo también lo reviento juntos Y vamos tan felices ¿Vale? Bueno, buena, buena No sé qué ha pasado Pero bien Vamos a ponerle good job Para animarles un momento ¿Vale? Pero si me dejas a mí Iniciar Loca del coño Que no te enteras Pues evidentemente Me va a reventar Y luego no puedo seguirte ¿Vale? Hay gente Que por no... ¡Uf! Está muerto Hay gente que Es en plan No voy a hacer yo las habilidades primero Porque entonces yo no me llevo la kill ¿Sabes? Y es en plan Espero que tú hagas las cosas Y así eso Si lo veo bien Ya luego entro ¿Sabes? Esas cosas son muy... Boosted Por así llamarlo ¿No? Ok Y por aquí está Nidalee Tengo que tener cuidado ¿Vale? Voy preparando el stun Perfecto Perfecto Tengo ultimate ¿Eh? Ay No he podido saltar yo ahí No me lo creo Eh Te peo, eh Campeón Dale caña Venga Eso no me ha cogido Qué asco me da la hitbox De la Udelux Tío Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Guau Es el Varus pega, eh El Varus pega Que flipas Cuidado aquí con Víctor Están todos tocados Tío, vamos Vino de aquí A ver qué está pasando Cuántos están de vida Están enteros, tío A ver Yo me he tirado He matado a mi objetivo ¿Vale? Pero ya después ¿Por qué me he ido a por Lux En vez de a por Varus? Al primero que he pillado Varus se ha separado ¿Sabes? La otra estaba ya muerta Pues digo por esta El Varus Cuidado que está pillando kills Con la tontería Lo han matado todo el rato Pero siempre si os fijáis Mira, otra kill más Está pillando kills Y el tío se está fedeando Y cuidado que un Varus Pega muchísimo Perfecto Ok No tengo dinero Para esto todavía A ver Voy a seguir manteniendo Aquí la línea Y ya está No pierdo nada Tengo mucha vida De momento ¿Por qué está este hombre aquí, tío? Estas cosas no las entiendo Mira cómo tiene su línea arriba De pusheada ¿Sabes? Se supone que el tío Debería ir a defender eso Vale Dos kills Cuatro kills tiene Varus Cuidadito Pues nada Se mantiene aquí Pues ya está No voy a adelantarme, ¿vale? Porque sería un error A ver si viene esta mujer Y si viene lo matamos Si no, pues ya está Con el poco mana que tengo Aparte este tío me revienta ¡Hostia! ¡Venga ya, chaval! ¿Pero habéis visto qué falso? Estoy muerto Bueno, al menos le he gastado un flash ¿Habéis visto qué falso? La hitbox de esa Q Es que ni siquiera Ni siquiera me ha rozado La ha tirado a otro sitio Y aún así me ha dado, tío De verdad Yo no sé a qué esperan Para arreglar estas mierdas, tío Qué sinvergüenza Es que qué sinvergonzonería Dios mío ¿Habéis visto? No, ahora en serio Porque la de abajo Todavía te la compro, ¿vale? Porque dices Bueno, pero es que la hitbox Es un poco más gruesa Lo tienes que entender Pero es que ahí ni siquiera Me ha pasado al lado, tío La ha tirado hacia otro lugar Y me ha cogido O sea, esa kill Se le acaba de regalar la máquina Bicospotato ¡Pero dale, niña! Estaba a 100 de vida Y la tía no le pega, ¿sabes? Madre, que la parió De verdad Nos ha tocado el equipo Bueno, otra vez No tiene ultimate No, no Estaba pensando Me meto ahí con ultimate De ella A lo mejor mato a uno, ¿sabes? Este es un problema, ¿vale? Porque todo lo que es Twisted Fate Controlar la oleada y tal Cuando te han tirado la torre Ya estás en la mierda Porque no tienes movilidad, ¿vale? Y estás por detrás Porque es un campeón Que escala en el late Es un campeón puro de late ¿Vale? Entonces Cuesta bastante, la verdad Porque no es el típico Partida buena para él, ¿vale? Twisted Fate es bueno No podemos ir Está Evelyn aquí en medio ¿Qué vamos a hacer? Ah, la se la han hecho, además Y creo que era Era de océanos No, de nube Pues lo mismo, tío ¿Qué quieres? ¿Que lo robe yo con una carta, niña? ¿Sabes? Pues para Vámonos de aquí Este tío ¿Por qué sigue en medio, tío? De verdad A ver si alguien me ha echado una mano Tengo la R Va a escapar Vale, está aquí Víctor también Venga, a tomar por culo ¿Lleva? ¿Media partida? No es que no Va, voy a intentar no tildearme, ¿vale? Pero es que lleva El señor Urgot Como 5 minutos En medio Y Y Y nadie en top, tío Y Renekton no ha bajado A defender conmigo Entonces Pushe arriba No sé qué estás haciendo, compañero Pero haz algo Por el amor de Dios Estoy muriendo en vano Esto es lo peor Esto es lo peor, gente ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Para recuperar esta partida? Pues nada Nada porque se está yendo de madre En verdad vamos 11-14 Que no está mal, ¿vale? Pero joder Entre Evelyn que no gankea Para ser una Evelyn Que es un campeón de full gank En early Y que la juegue de esa forma Ya te preocupa, ¿vale? Porque una Evelyn sin snowball En el late No es que sea muy buen campeón Por así decirlo Sin snowball, ¿vale? Ah, no me voy a tirar Si hubiese seguido el equipo Me tiro, evidentemente Doy visión y tal Pero si no siguen Me piro para atrás Vale, cuidado Aquí vamos a meter Nostuna Nidalee Podría haberla intentado matar ¿Vale? Pero luego me iba a caer El CC de alguno Y va a morir Entonces ya está Prefiero irme para atrás No pillo la kill Pero ahora podemos Defender un poquito Porque esta torre Se va a ir a la mierda Pero bueno Al menos la del Nexo Gua, mira Me han quitado la vida En un momento No sé qué me ha dado Siquiera Y estoy sin vida, tío Qué putada, tío Porque estaba farmeando muy bien Pero mira Minuto 17 Llevo 94 ahora, ¿vale? Es lo que hay, tío Entre que se mete todo el mundo en medio Se va repartiendo el farm y demás Esto es complicado Porque ahora es lo que os digo Es lo que os digo, ¿vale? Es un campeón de late Y encima el late va a llegar Más tarde todavía Porque me están quitando recursos ¿Vale? Entonces no me lo quites, campeona Vale, voy a Pues quítamelo también Así no, tío Así no se puede jugar, tío Me tiltea mucho Porque no sé en qué Lo me habrán puesto Sé que la tía que ya era Diamante 3 y tal ¿Sabes? Pero hay de todo Hay un puto popurrí Y es como Uff Que de todos modos Que no me den el blue Soy Twisted Fate Puedo manejarlo O sea, puedo ir bien Sin un blue no pasa nada Pero tío Si te estás farmeando los blues Te estás farmeando todos los campamentos ¿Me puedes dejar los minions de mi línea? Por favor, te lo pido ¿Sabes? Como idea, ¿sabes? Si ves que no te parece buena idea Pues ya sigue haciéndote un mierda Y de puta madre loca Vale, un heraldo arriba En minuto 18 Esto se complica más, gente Yo me voy a quedar por aquí detrás ¿Vale? No me la voy a jugar Esta tía me está viendo 100% Ok, me he comido eso Preparamos el stun Y disengage Nos vamos, ¿eh? Esta tía va muy fedeada Ahora mismo No podemos pelear eso Vete de ahí, vete de ahí Y no le da Y no le da No me lo puedo creer De todos modos No sé por qué se mete O sea, esa tía está fedeada La está fedeando todo el rato Y sigue metiéndose Va 4-2 una Nidali ¿Vale? Que nuestra Evelyn También lleva 4 kills Pero ¿Estáis viendo la diferencia de daño? Pues eso Cosas que pasan, ¿no? El problema es este Si no paramos de fedear Va a ser un problemón Porque van a empezar a escalar Más rápido, más rápido, más rápido Y nos vamos a comer una mierdilla Ya os digo Twister Fate necesita tener el liche Y otro ítem más de AP ¿Vale? Para empezar a deletear Entonces necesito dos ítems Acabarme el que tengo casi acabado Y otro más Lo mata perfecto La voy a limpiar aquí Y ya está Buah, el daño que me hace este hombre ya Este tío Vale, no tiene el liche todavía Uf, vámonos de aquí Me ha busteado Me cago en la hostia Me ha busteado en un momento Lo matan, pero Se ha quedado sin nada, evidentemente Pues ya está Bueno, bien Estamos cogiendo cosillas Aunque no sea mucho oro Pero poco a poco Es lo que os digo Es muy importante Cuando vayáis por detrás En este caso Porque el equipo se ha ido de las manos ¿Vale? Es muy importante Jugar con cabeza y recuperarte ¿Vale? Ya lo veis No, por favor No me quites Ahí había por lo menos 20 minions Tío Es que os fijáis Que no estoy pudiendo Os he dicho antes Minuto 17 Llevo 90 de farm Llevo ahora 10 de farm Más en 4 minutos Para que veáis Y no es porque esté fallando Crips No, es que me están limpiando Todas las oleadas Loco Y así es imposible Farmear Viene aquí Se farmea todo lo de medio Ahora se va para arriba ¿Sabes? Se farmea todo lo de arriba De puta madre Voy a poner un ward por aquí ¿Vale? Para que no me la líen A ver Al menos estos 3 Que se vengan conmigo Venga Venga No está mal 60 de oro Bueno, 60 57 Algo es, ¿no? Jugar Vale Nos están invadiendo Nos están poniendo visión Por todos lados ¿Vale? Esto es de esperar Ahora mismo No voy a darle pelea Me saca dos niveles ¿Vale? No confío en esa Lulu Tampoco Al lado está Lux La está pidiendo venir De verdad De verdad Que duro ser youtuber De los De verdad, gente No lo podéis ni imaginar Pero bueno Aquí estamos Y ya Es lo contigo siempre Si yo Estáis viendo una partida Que yo he subido Es porque esa partida Va a ser épica Por muy mal que esté Empezando ¿Vale? Y si no la estáis viendo Pues estoy aquí hablando Solo para nada Porque se habrá ido esto A la mierda En el late seguramente Paradojas Paradojas Bueno, 120 Algo es algo ¿No? Vamos a terminar esto Ya sabéis que el liche Viene muy bien con Twisted Fate Porque te da AP Te da La pasiva del liche ¿Vale? Que me das el básico potenciado Y Uh, lo puedo matar Este señor Compañero Ya puede usted correr Vale, ha gastado flash Flash por flash Patapum Perfecto Bueno, ya habéis visto Que vamos haciendo Un poquito de daño También hay que tener en cuenta Que sea de carry Tenía mitad de vida ¿Vale? Si llega a tener toda la vida Ya lo veis que no lo De combo ni lo deletea ¿Vale? Es eso Tienes dos habilidades de daño Vale, la E también ¿No? Pero es cada equip básico Metes un básico más fuerte Entre comillas Por así decirlo No entres Se va a comer todo Tío Podría haber hecho exactamente eso Pero corriendo hacia mi lado Y Evelyn Uy, aquí hay alguien Y Evelyn no habría muerto Y Víctor sí Pero no Se ha ido hacia lo más lejos de mí ¿Vale? Pues yo lo he intentado Hija Coño que lo pierdo ¿De verdad? Bueno, bueno, bueno Vale Tengo mil Me voy a comprar las botas Para tener un poco de movilidad ¿Vale? Did you have Dice In your school Lulu Espérate que le voy a echar la culpa Ahora a Lulu Por no haberle pegado No sé si tenía ahí Lulu El ulti preparado Pero bueno En estas dos Renekton lo está haciendo medianamente bien ¿Vale? Porque le han ganado mucho Y el tío está ahí Está aguantando Pero Lulu Y el jungla son Para echarle de comer aparte Gente, de verdad Venga ahí Cordete incluido Perfecto Ok, vamos para allá A ver si pillamos a alguien por aquí Vale, Renekton Uf, están palmando todo el rato Tiene guardeado 100% No tengo daño todavía No tengo daño todavía Me matan Me mataron Pues eso Se ha ido otra vez Hacerse uno para uno Con Con Contra Nidalee Ay, Dios mío A ver No quieren rendirse ¿Vale? Por lo tanto Estoy cansado de esta mierda Gente, de verdad El matchmaking Me está Me está trolleando De unas maneras Que no os podéis ni imaginar ¿Vale? Porque Llevo grabando Desde las 10 de la mañana Son las 6 de la tarde Otra vez Todos los días Es igual Tengo que hacer por lo menos 10 partidas 8 partidas Para que se haga una decente Esto en las otras temporadas No pasaba, tío Siempre ha habido El matchmaking Siempre ha estado regular ¿Vale? Pero esta temporada Está horrible, tío La tía esa O sea, ya Se ha dado contra Nidalee Un montón de veces Uno para uno ¿Vale? Pues otra vez Va y lo intenta Así lo único que pasa Es que seguimos fedeando Imaginaos Si hubiese hecho El full combo Donde estábamos nosotros Peleándonos Habrían muerto Por lo menos Todo el equipo enemigo Pero bueno Va, venga Vamos a intentar aguantar Que yo ya estoy sacando Un poquito de oro Al menos Es una normal Está diciendo A ver, sí Si yo estoy totalmente De acuerdo con lo que hice Está diciendo Que eso Que es una normal Y está aprendiendo Y me parece muy bien Pero Que yo también Me puedo quejar De que me pongan Con gente de otro nivel No, no pasa nada No es que te esté diciendo Nada malo a ti, coño Estoy diciendo algo malo Al sistema del juego No a ti en concreto De verdad Me dice eso No, es que estoy aprendiendo Y ahora coges Y me taxeas la línea Por quinta vez ¿Sabes? Cuando tienes ahí El blue app Tienes cosas app Se lo voy a decir Educadamente A ver si así Porque es que si no Gente Como podéis ver Estoy teniendo un temple O sea De la hostia Porque Esta tía Es para flamearla No me digáis que no Le he dicho eso Le he dicho Vamos a ver Muchacha Sin el muchacha Pero yo lo traduzco Como me sale la punta Del cipote Básicamente le he dicho Estás teniendo Todos los blues Toda la jungla Para ti Nadie te la está quitando Puedes dejarme al menos De taxearme Por favor Ya está Por favor No se lo he dicho Si me deja farmear Podré pillar ítems Y en 10 minutos Os digo que esta partida Puede cambiar mucho Vamos para allá Tiene que estar haciéndose el varón Uh Buenísimo Uh Voló 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 Oh Dios mío Vale varón Vaya combo Acaba de hacer El señor Sevenska Con Renekton De daño en área Chaval Bueno y mi carta Cuidado con este señor Vale vamos a por él Lo encerramos Amigo no te vayas para atrás Me va a dejar vendido No puedo matarlo en uno para uno Me mata Vámonos para atrás Y ya está Al menos ha gastado todo Vale Ya no tiene la última Y para tirarla y para robar Así que bastante bien Está worth Voy a ir pusheando aquí en medio Lo he zoneado todo lo que he podido Vale Ya tenemos parón De puta madre Es lo que os he dicho Tío ¿Ves como se puede remontar esta mierda? Coño Me cago en la puta Venga bien bien Ahora nos vamos a comprar Un item Vale El liche lo acabaremos Tenemos bastante velocidad de movimiento Como podéis ver 420 Ya sabéis que el eco de Luden Te da velocidad de movimiento Vale Y el liche también Sí Y el liche también Perfecto Ya sabéis que la pasiva del liche Vamos para abajo Se puede aplicar con la W ¿Vale? Cada vez que tiras una W Aplicas la pasiva del liche Porque es como si fuera un básico ¿Vale? Mírala Tiene el campamento ahí al lado De los golems ¿Y qué hace? Me voy a venir aquí Yo estas cosas no las entiendo Me hace el campamento O sea Ya está Necesito farmear de alguna forma Si tú estás en modo Voy a intentar tirar la partida Yo voy a intentar Rescatarla como sea Me sabe mal Porque hay veces que Yo entiendo que vosotros Estáis viendo esto Para entreteneros En cierto modo A ver Que yo esté aquí Dando la chapa Pero bueno Supongo que También os sentís identificados Muchas veces Con los problemas De esta comunidad ¿No? Que ya no es que la gente Juegue mal Sino que juegan Como parece Como para joderte ¿Sabéis lo que os digo? Pero bueno Venga Vamos a cambiar el chip Y vamos a intentar Carrilar esta mierda Que tenemos 5 kills Hemos empezado muy mal ¿Vale? Bueno Tampoco hemos empezado mal Pero ya me habéis visto Que han tirado la torre de bot Muy rápido Vale Se han hecho esto Era infernal Cuidadito Han tirado la torre de bot Muy rápido A ver si podemos rascar algo aquí Madre mía Se han hecho la teamfight entera Vamos a por este hombre Perfecto Vamos a por él Se ha comido el rayo Es que no intentan esquivar nada Tío Vamos ahí Coño Si señor Uh Que liberación De verdad Venga Vamos a pushear rápido Que tengo el varón Puedo sacar aquí una torre Menos mal Tío Menos mal Que buena teamfight Si Coño Como veis Con twist of fate Lo que tienes que hacer En una teamfight Es esperar precisamente eso Que se peguen Cuando Ya os he dicho Cuando tienes un par de ítems Lo ideal sería Que tuviera uno más ¿Vale? Que sería lo normal Empieza la teamfight ¿Vale? Y tú lo que tienes que hacer Es eso Pokear un poco desde atrás Y cuando ves que han gastado CC Y demás Tiras el ultimate Y te vas a por la backlane Destrozamos ahí al Varus Luego ha venido el otro Y nos lo hemos frito Sinceramente Le he reventado la cara Chaval Ya empieza a pegar Ya empieza a pegar Si señor Pensad que la W Ahora pegas El daño de la W ¿Vale? Y aparte pegas El daño del liche Con la W Y aparte El del El del eco de Luden Ahora que me lo voy a acabar ¿Vale? Entonces son varios Daños de impacto Que le metes ahí Y lo revientas Uy que está aquí esta mujer Esto para mí ¿Dónde vas? Venga fuera para allá Loncillo Me estoy viniendo arriba gente Pero es normal coño Necesitaba oro tío Y esas dos kills Me acaban de dar la vida Uepa Me acaban de dar la vida Pero no sé cuánto ¿Me lo das de verdad? No me lo puedo creer A ver sinceramente Me habría venido mejor Este blue no lo necesito Para nada ¿Vale? O sea me va a dar cooldown Mola Siempre mola ¿No? Se agradece Pero me habría venido mejor Mil veces mejor Un blue en early Para poder aguantar El asedio de ¿Cómo se llama este señor? De Víctor ¿Vale? Que ahora Pero bueno Lo entiendo Porque es lo que os he dicho Evelyn consume un montón de maná Así que nada De puta madre Al menos parece que el tío Está empezando a colaborar ¿No? Se agradece ¿Habéis visto la carta En la teamfight de top? La carta que le he metido A este señor ¡Oh! Amigos Se te van las mecánicas Ahí Mira el daño que le he hecho Chaval Mira el daño que le he hecho Y la ha curado Nidali El daño El daño que le acaba de hacer Esa mierda La putada es que se ha comprado El Quicksilver ¿Vale? Eso me jode mucho Pero habéis visto Le metes una carta Media vida afuera Le haces todo el combo Probablemente lo deje Con 20% de vida De combo A ese tío ahora mismo Mira en cuanto Siga pillando ítems Vale lo reviento Vamos a dejarle eso a ella ¿Vale? Vamos a dar una clase De como se juega en equipo Y esto Y esto Que innecesario Tío De verdad Creo que ya tengo Para el Zonias Me lo voy a comprar Que lo necesito Para meterme en medio La teamfight Ya sabéis que puedes tirar Con Twisted Fate Una R ¿Vale? Te metes en medio Todo el mundo te hace el focus Con las habilidades de área Tiras el Zonias Lo esquivas todo Y se quedan en la mierda ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso lo puedes hacer Cuando tu equipo Entiende eso Y va a darlo todo por ti Y se va a meter contigo Yo aquí no creo Que lo vaya a hacer ¿Vale? Porque esta gente Ya habéis visto Que no suele No suele coordinarse bien Vete de ahí Evelyn Necesitamos ir arriba Hay que empezar a rotar Y pillar los desprevenidos Y reventarles Así es como los sorprendemos He visto que estaba Está Víctor en medio Ahora mismo podemos pelear Aquí arriba Buenísima Está muerta esa tía Tengo ultimate Vamos a sacar Tengo el stun Venga No se van A por barro ¿Otra vez tienes esto? Pero te vas a tomar Por el culo Coño Vale Viene Víctor por detrás Está muerta Vamos a por Nidali Dios Qué hostias pego Tío Qué hostias pego Cómo mola Twisted Fate En el late A ver si lo puedo pillar He tirado esto Un poco random ¿Sabes? Como tengo poco cooldown Vale Está ahí Cuidado Vale Ya está Ya no Se me va a acabar La velocidad Así que Prefiero pushear aquí Vale Están pushando arriba A ver si hacemos Doble inhibidor Tío Esto nos daría Nos daría la partida Sinceramente Porque meterle esa presión Ahora sería perfecto Vale Tiran sin problema Solo está Víctor Yo creo que si aparece Víctor Arriba Lo divean Y lo matan ¿Vale? Así que Vamos a ir tirando esto rápido Ya sabéis Lo que os he dicho El liche se puede aplicar Con la carta de las torres ¿Vale? Uf Estaba lux Bueno se ha intentado Al menos Le hemos metido algo de presión A ver si se acerca alguien por aquí Estoy Es eso Para que veáis La evolución Empieza siendo un mago de apoyo En plan Farmeas Pegas un teleport de abajo Básicamente Tu early es Carrilear a otra línea ¿Vale? Con tu CC Te tepeas Metes el CC Le dejas las kills Y así vas carrileando Y en el late Pasas de ser Eso Un mago de apoyo A ser un puto asesino Al que le metes la carta Lo mata 100% Pegas una barbaridad En torno a 1000 ¿Vale? Entre todos los daños de impacto La W suele hacer en full build Unos 1000 de daño Es una pasada Tío Y tiene un cooldown Super bajo ¿Vale? Y eso que ahora No nos estamos haciendo una build Precisamente de cooldown Pero bueno Saben que está ahí No sé si tendrán esto guardeado ¿Eh? Sí Bueno Pues ya está Ojito Con lo mal que había empezado Esto se está volviendo Vaya remontada Chaval Vaya remontada Me hacía falta una partida épica ¿Eh? Sí que es cierto que así un poco toca pelotas El early Pero me cago en todo Vamos para allá Lo matan ¿Eh? No hace falta que tepee Perfecto Perfecto Y además sacan esa torre A ver si viene alguien por aquí Va Cuidado Vamos a por ella La ha busteado rápido Que no te vas por ningún lado Hija Ya tiene que quemar el flash Uff Ni siquiera ha salido barra roja ¿Vale? Ha muerto directamente Es que os lo he dicho La W hace muchísimo daño En el late Vale Aquí tenemos un dragón Un varón Que se puede hacer Evidentemente sin Twitch No podemos Vente para acá Coño Voy a pushar esta oleada ¿Vale? Porque mientras viene ¿Por qué no viene? ¿Qué está haciendo? Pegándose abajo No entiendo Buah tío Como mola ver el oro saltar De verdad Sí Estoy de acuerdo Hay que hacer ese varón Pero no sé por qué están abajo Tocando las pelotas ¿Qué cojones tío? Era un varón frío Porque está ni a li muerta Entre los tres No lo hacíamos rápido Madre mía Pero que manejo Farmeando Gente Habéis visto Cuando me pongo contento Es que juego mejor Aquí ahora tengo un dilema Porque realmente No tienen tanques Entonces ¿Qué hacemos? Nos hacemos un rabadón Y nos hacemos un bastón del vacío Creo que todos estamos de acuerdo ¿No? Nos vamos a hacer un puto rabadón Y a reventar Que necesitamos ese extra Verás tú lo que pega la carta Con el 35% amplificado Del daño mágico No mueras por favor Vamos a limpiar aquí Hay que defender ese varón Como sea Este varón va a ser suyo ya Lo teníamos gratis Gente Teníamos un varón gratis No sé por qué se ha quedado abajo Me sorprende la verdad No podemos entrar Somos 3 para 5 Amigo Se te va la olla Es que no podemos seguirle Nada que yo me acerque ahí Me van a cesear a mí Nada, nada, nada Hay que defender tú A ver Sura Compañeros ¿Por qué no nos hemos hecho ese varón Antes de que se ligara todo esto? Eso era más fácil Ni criticar a Renekton Ni tampoco Lo ha intentado ¿Sabes? Pero la cosa es ¿Por qué no lo hemos hecho Cuando era gratis? Me cago en tu vieja Con el Quicksilver De verdad Ahí va la otra Y le cura Lo mataba con la carta Pero le ha curado la otra Bueno, es lo que hay ¿Sabes? Pero no pasa nada De todos modos Ya tenemos la última Máximo nivel Es solo un minuto y treinta Por lo tanto No pasa nada Hay que sacar esto de aquí Cuidado con Lux Vale, bien zoneado Por su parte Atrás, atrás, atrás Hija, atrás Vamos a limpiar esto ¡Buf! Es que Estábamos recuperando la partida Lo habéis visto Estaba recuperando Y de repente ¡Pum! La vuelven a tirar Con ese varón Teníamos el varón hecho Teníamos el varón hecho Solo teníamos que hacer Split push con ese varón Y habíamos ganado Pero no Se ha liado otra vez ¡Ay, Dios mío! La de cosas que tengo que hacer Para sacar una partida A ver 8, 5 12 kills lleva a Varus Así pega al hijo puta De todos modos Ya lo habéis visto Como lo pillé sin la Quicksilver Ese tío va a morir Como lo pillé sin la Quicksilver Lo reviento vivo Y con la Quicksilver también Porque si tiro las cartas rápido Me encanta, tío Me encanta como deletea este campeón Tío Aparece de la nada ¡Pum! Bocadillo de atún Como limpia ahora, eh Ya lo veis O sea, cuando tienes ya buenos ítems Esto es una puta pasada Es que no tengo War, tío Para poner por ahí delante Voy a apoyar a este hombre, ¿vale? Porque No me parece malo O sea, no creo que sea el tío Un puto máquina Mira, aquí hay un War Vamos a quitarlo ¿Pero qué haces, niña? Si era un War de azul No necesitas eso De verdad, tío De verdad Putos machines Muchas gracias Algo me lleva Me lleva el gordete Al menos Al menos he podido robar el gordete En mi propia línea Tengo que robar los minions En mi línea A ver, importante Que no se lleven ese red ¿Vale? Mira, ahora mismo Si Evelyn Deja de hacerse el red Y le entra por detrás Puede matar a este señor ¿Vale? Y tenemos un 5 para 4 fácil Pero bueno Yo no le puedo entrar Me ha puesto la velocidad de movimiento En plan B por él Pero si os fijáis Tenía el Banshee, ¿vale? Si le meto el stun Lo va a ignorar con la pasiva Es la tontería Lo suyo es que entrase Evelyn Pum, pam, pam Le hacemos el combo y fuera Si hace falta Tiro yo mi ultimate Para tepearme Y ya está Vale, aquí hay que tener cuidado ¿Vale? Tengo cartita Voy a ir a por él ¡Dios! Vamos, vamos Tengo ultimate Posiblemente Me he ganado aquí Está muerta ¡Estás muerta! ¡Vamos! ¡Vamos! Le acabo de hacer 900 de daño Con la carta Os lo he dicho Os lo he dicho Me cago en la puta Como pega esta bestia parda Me he puesto nervioso ¿Vale? Y he pingueado Vamos a hacernos el varón Pero el varón está hecho ¿Sabes? Lo tienen ellos Me he puesto nervioso Gente ¿Qué queréis contigo? Ya tenemos el rabadón ¿Vale? Tenemos ahora mismo 700 de AP más o menos Esto pega 300 ¿Vale? 3, 4, 5 600 más o menos Más 300 de lo otro Pues eso 900 Más el Más el eco de Luden Son casi 200 O sea, 1100 o así ¿Vale? Entre las resistencias ¿No? 167 Pues eso Redondeando 1100 ¿Vale? Por lo bajo 1100 hacemos Con una carta Chaval ¿Qué os parece? Y tenemos eso 3 segundos de cooldown Es una bestia parda En el late Vamos, vamos, vamos Sin miedo Este tío Tanquea A lo mejor A lo mejor un poco de miedo Sí, oye Voy a tirar Flash Mira eso Es que los hago polvo Tío, vale Bueno, bien Al menos hemos sacado aquí El inhibidor No está mal ¿Veis? Ahora es cuando tú Esté fake Lo que os he dicho ¿Vale? Ese momento Que pasas de ser un support Un mago de apoyo A ser un puto asesino Ahora es cuando Empiezas a ser súper divertido Y lo estáis viendo Estoy empezando a hacer unos daños Que se te va la olla Aquí es cuando me encanta Porque al principio Mola Porque Cuidado ¡Puah! Otro Bueno, one shoteado Que lo he eliminado Lo he busteado Ahí Le he borrado el DNI Le he borrado todo Perfecto Pues creo que hemos ganado ¿Quién queda vivo? Urgot y Lux ¿Vale? Y yo sin Flash Tengo la ultimate La muerta Yo lo he intentado Me la quería que desear No me ha dado tiempo Menos mal No me puedo creer Que hayamos ganado esto ¿Eh? ¡Buah! Como pega Como podéis ver A las torres Esto le mete Mira ¡Pumba! 665 una torre ¿Vale? ¡Qué puta madre! Vamos a intentar matar a este hombre Tengo el Zonias todavía ¿Vale? ¡Uf! Y le he quitado todo el escudo ¿Eh? ¡Ah! Creo que lo mataba ¡Uf! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Pero habéis visto que épico Se ha vuelto esto en un momento? ¡Por Dios! Estoy hasta nervioso ¿Sabes? Una puta partida Normal con Vans Eso sí En plan reclutamiento Pero joder La verdad que me ha molado bastante Pero ya lo habéis visto ¿Vale? Twisted Fate es un campeón Que eso Al principio Te fundamentas en eso Farmear y tal ¿Por qué os lo recomiendo Y quería enseñar este vídeo? Pues precisamente por eso Porque te enseña Los fundamentos del juego Que es farmear Controlar oleadas Controlar el sustain de tu maná ¿Vale? Saber habilitar ganks Con el stun de la carta amarilla Entonces Tienes ahí Tres elecciones Además No es precisamente muy rápido ¿Vale? Entonces Es como mecánico Tienes que forzarte A aprender mecánicas en el juego Hacer el combo rápido A saber cuándo baitear Con el stun para Puma Aparece el jungla Stun Pam pam Y va muy bien por eso Porque te enseña perfectamente A jugar una fase de líneas Desde lo más básico del juego Y luego aparte por eso Porque te obliga a mirar el mapa Y a gankear Y a eso A tener visión global Y eso Y son los dos conceptos Que tenéis que aprender Para jugar a este juego Ya lo habéis visto En el late Bueno En el early carrilar las líneas Como se ha podido Hemos hecho lo que hemos podido Pero se ha ido de madre el early Ya lo habéis visto Pero joder En el late esto se transforma En un puto asesino Y ahí sí que sí Sacan la esencia del canal ¿No? De los asesinos Y espero que os haya gustado Sinceramente Ha sido un partidón Siento al principio Haber estado un poquito negativo Pero es que ya lo habéis visto O sea Me estaban robando el farm No me hacían caso No me estaban dando los plus O sea Es complicado Cuando una partida se pone así Mantener el tipo ¿Vale? Pero se ha venido esta arriba Y hemos carrileado como campeones Así que nada Espero que os haya gustado la partida Nos vemos en el siguiente episodio Y como siempre Un saludo Y chao chao You never see this You never see this You never see this